El fin de semana, Humberto Moreira, expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, salió a decir que en las elecciones de 2006, López Obrador ganó las elecciones y que Calderón se las robó. Se vino a acordar una década después. A esto le respondió el fin de semana el mismo Felipe Calderón y ahí mismo en Coahuila, diciendo que los Moreiras se van a ir a la cárcel cuando el PAN gane el gobierno de Coahuila. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así están las campañas. Uno, y otro.